Bueno, la verdad que... El día de ayer no me despegué de la tele O sea, no es que no me despegué de la tele No me despegué del celular, escucharlo, verlo, mirarlo Hoy a la mañana, 6 de la mañana De vuelta Estuve mirando Y es una Messi locura Creo que no hay nada que le haga mejor a Messi Que lo que le estaba pasando a Messi Capaz se hubiera ido antes del Barcelona No lo digo por el Barcelona Pobre Barcelona Ahora no hay que pegarle al Barcelona Que está en el piso, ¿no? Pero... Sí lo digo por él, por su persona Porque creo que se desprendió Salió de la comodidad de estar siempre en el mismo lugar Y se planteó un desafío Y los desafíos te mueven Y esto nos sirve para aprender de salir del lugar de confort Salió del lugar de confort Y después de toda crisis Viene algo bueno Creo que Es el mejor resumen Que puedo hacer De esta situación con Messi Porque Después de su crisis Y de no poder arreglar con El Barcelona Donde jugó 21 años Se vino La Messi locura París ayer explotó París ayer explotó Y realmente Me pone re contento Y me parece que esto le va a hacer mejor a la selección argentina Mirá lo que te digo Porque está con nuevos desafíos Está con ganas Renovó las ganas Y Algo para Destacar Y quiero que destaques Y esto es parte de la introducción Y no es el tema que voy a hablar Así como te digo Después de las crisis Viene Este El repunte ¿Por qué? Porque hay renovación Porque hay nuevos desafíos No importa la edad Vos podrías decir Que Messi está en el Final de su carrera Como uno se puede sentir A los 40 50 O 60 O 70 Inclusive No importa la edad Para nuevos desafíos Porque él con 33 años Ya está listo Para una nueva aventura Soy Arroba De Besito Loco Este es un nuevo episodio De Byres Mac Después de las crisis Vienen las oportunidades Y no importa la edad Comencemos este episodio Vamos Byres Mac El podcast más desprolijo del mundo ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hace mucho que no hablamos de algo Y aunque parece O que algunos me sintieron Medio Decepcionado Cosa que tampoco fue así Se vino de vuelta Las Crypto Furor O la furor por las cryptos No sé si eso es así o no Pero estamos al alza Estamos al alza Así como alguna vez te decían Dale tiempo Después de que A fin de mayo Cayó De ese 60.000 Que tocó O de pico el Bitcoin 60 62.000 Y cuando algunos ya lo pensaban Que iba a estar en 75 Cayó a 32.500 Se quedó en ese margen Del 32 y 33 Llegando a tener picos De 29 Para abajo No picos Está mal dicho Llegando a tener pisos De 29 ¿Sí? Y ahora de repente Volvió el repunte Estamos En los 46.300 No solo el Bitcoin ADA Empezó a arrastrar Además ADA Mi monedita Que llegó a 220 2.30 2.30 Creo que en un momento Después de estar Quieta 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 Ya está en los 1.70 Y pico Y Ether Eterum El querido Eterum Volvió El furor pasó Se llevó unos cuantos Febrero fue El mes de Compra Marzo El mes de Compra De la compra De la locura Abril fue Donde todos decían Tengan cuidado Y en mayo Donde muchos Se quisieron matar Porque compraron Entre los 50 Y los 60 Algunos entre los 48 500 Que era el piso Desde febrero Para arriba Y vivieron Todo lo que fue Digamos Fin de mayo Junio Julio En un piso total Donde parecía Que no iba a haber Repunte Se estima Si vamos a decir Se estima Estamos hablando Que para fin de año Va a estar en 100 mil dólares Pero Se decía Que en agosto Septiembre Iba a estar en 150 mil Así que Dejen un poco Las estimaciones Del lado Esto es así Es volátil Muy volátil Hay que ver Cómo se va moviendo La masa Y si compraste En el piso Y ves que va a bajar Bueno Comenzá a vender Para comprar Cuando Está más abajo De vuelta Y después sacas Por ejemplo Yo había comprado En febrero Mi mayor Cartera En 48.500 El bitcoin 2000 2000 Más o menos Este El Eterum Y cuando vi Que estaba llegando Un domingo De mayo Me acuerdo Antes del 25 De mayo Que era Feriado en la Argentina Estaba bajando 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 Especulé Vendí todo En 48.500 Compré en 48.500 Compré en 38.500 Volví a vender Debo haber perdido Unos 50 dólares En todos estos movimientos Y compré Por última vez En 32.500 Y el Eterum En 2100 Si El Eterum Volví a vender En lo que había comprado Y Nada Ahí no perdí Pero En el Bitcoin Que tenía Bastante En mi cartera Vendí en 48.500 Y compré en 32.500 Hoy Ya estoy duplicando Lo que tenía Cuando había llegado a 60 Con todas las carteras Juntas Y la diversidad De carteras Que tenía Esto a modo de ejemplo De cuando hablamos Que hay que hacer Cuando no Pero para eso Me metí en grupo Fui leyendo Fui aprendiendo Y Hoy me puedo comprar Más de un iPhone Gracias Al Bitcoin Y más Si Este Si Uso Las criptos Directamente Desde páginas Como AirTDM Que es una manera De De Tener dólares En la nube Y al mismo tiempo Te da una tarjeta De crédito prepaga Esto ya lo conté Así puedo comprar Cualquier tipo De producto de Apple Con esa tarjeta También Está Algo para pagar Con Paypal En Apple Si no Puedes usar Tu tarjeta De Paypal O tu cuenta De Paypal Argentina El otro día Le pregunté Un amigo Un gran amigo Arroba Sebastián Ese Galea Si perdón De la manzana Rodeada Ultra Fanboy Y otros tantos Gente que sabe O sea Yo soy un charlatán Nada más acá La gente que sabe Le pregunté Porque un amigo A mi También me estaba preguntando Que no podía usar Tu tarjeta de Paypal Para pagar un curso Y Se pagó Y Me pasó la página Que se llama Saldo.com.ar Es una forma De mandar pesos A una cuenta De Paypal Extranjera Americana Por si querés Usarla También Habiendo dicho Todo esto Falta un mes Para el nuevo Iphone Si Y Si vas a querer Comprarlo No te olvides De la gente Directo De Apple.usa Ellos también Importan Directamente Ya estoy Anotado con ellos Para comprar El Iphone 13 Y habiendo dicho Lo de los cursos Si sos podcaster Quieres editar audio Quieres hacerlo todo Desde el Ipad O desde el Iphone O trabajar con sonido Etcétera Te recomiendo Que veas Mi curso Este Editando Podcast De dispositivos Perdón Creando Podcast De dispositivos Móviles Está solo 3 dólares Si Solo 3 dólares Es nada El otro día Entré Y vi que habías Muchos más miembros De los que yo Sabía Y también Podés Inscribirte Voy a sacar otro nuevo curso Si quieren decirme De qué Estoy siempre pensando Lo mismo Cursos de Distribución digital De música Que mucha gente No sabe Regalías Etcétera Etcétera Si quieren Saber qué Me avisan Si quieren Algún curso De esos Me avisan Y por otro lado No dejen Suscribirse A mi Newsletter Que el otro día Volví a sacar Un artículo Hablando de la vuelta De la ida de Messi Del Barcelona Y del fin De una historia de amor Donde se anotan En Muy simple Newsletters Newsletter.davisitoloco.com Arroba Davisitoloco En todas las redes sociales Chau Y muchas gracias Chau